Cada año ponemos metas en nuestras vidas y mucho empeño en lograrlas, pero si le añades visualizarlas será mucho mejor. Bienvenidos a Con Visión se logra la superación. Desde Chicago queda con ustedes Gerardo Salinas. Muy buenas tardes, gente bonita, gente preciosa, gente de Con Visión se logra la superación. Comenzamos hoy miércoles, un día precioso con toda la actitud positiva del mundo, con toda la visión y esas ganas de lograr la superación. Aquí con El Ingeniero, transmitiendo completamente en vivo desde Chicago, Illinois. Saludos en cualquier parte de Estados Unidos, desde la costa oeste hasta el centro, este, la montaña y cruzamos fronteras. ¿Y los mexicanos qué? Hasta México, con los mexicanos de México, los mexicanos de Chicago y del mundo. En todas las partes donde esté un mexicano ingeniero, ahí estamos presentes. Así de que saludos a México, la República Mexicana y cualquier otra parte del mundo de Latinoamérica donde nos escuchan a través de radionet.tv, laradiola26.com Y así como por nuestras plataformas de Facebook, bajo Gerardo Salinas Enriquez Facebook en vivo, ahí estamos. Manden sus comentarios, saludos. Que el día de hoy tenemos un gran programa, Ingeniero. Tenemos dos superinvitados. Estamos conectados, tres... ¿Quién te invitaste hoy? Estamos súper llenos de estrellas. Invitamos a dos grandes invitados desde México y acá a Las Vegas. Tres ciudades conectadas. Chicago, Las Vegas, Nevada y Morelia, Michoacán, México. Sí, señor. ¿Qué pasaste hoy? Vamos a nuestros invitados. Voy a comenzar con Teodoro Barajas Rodríguez, quien es licenciado en Derecho, así como doctor en Ciencia Política, profesor, columnista de la revista Siempre y comentarista de varios otros medios de comunicación con su tema Analizando la Política, el entorno, el contexto de la política. Así de que le voy a dar la bienvenida a Teodoro. Gracias, Teodoro, por estar con nosotros esta tarde. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes, aquí desde Morelia, con el gusto de siempre y pues a la orden, aquí estamos. Excelente. A Julio. Julio César Silva Alemán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán, organismo no gubernamental. Julio, también licenciado en Derecho, a quien le doy la bienvenida. Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gerardo, a ti y a tu auditorio, un saludo cordial y a tus órdenes igualmente. Muchas gracias. Dos personas, dos personas con mucha visión, que con sus comentarios, con su visión, con su conocimiento, nos van a ayudar a lograr la superación, el estar informados, en conocer nuestros derechos, el entorno de la política, de leyes, de relaciones, que nos deben de interesar y preocupar, porque estamos en ambos lados de la frontera, desde Estados Unidos y México. Quiero comenzar con Teodoro, porque sé que es un hombre muy ocupado y que su tiempo de él es un poco más corto. Teodoro, la relación el día de hoy, México, Estados Unidos, la crisis humanitaria, las relaciones muy complicadas entre el presidente Donald Trump de Estados Unidos y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el muro en la frontera que Trump sigue diciendo que los mexicanos vamos a pagar por ese muro. Peña Nieto, por ahí hace unas semanas, tenía una cita, una reunión con Trump en Washington. Peña Nieto la canceló y mucha gente aquí, en este lado de Estados Unidos, acusan, critican a Peña Nieto de ser un presidente débil, tibio. Algunos por ahí lo nombran, que es un títere, que le tiene miedo a Trump, que no defiende a los mexicanos con agresividad, con compromiso. Desde México, Teodoro, ¿cómo ves tú la visión del panorama en las relaciones entre México y Estados Unidos? Mira, te diré, Gerardo, un principio que no gozan de cabal salud o de relaciones bilaterales, en virtud de que una vez que arribó Donald Trump al poder, ha habido una situación de incertidumbre en virtud de los anuncios múltiples que ha realizado, en principio con el anuncio de la deportación más dura de mexicanos, y por otra parte con esta situación objeza que tiene que ver con la construcción de un muro o de prolongar el que ya existe, de tal manera que esto se configura con una situación no grata para nuestro país, en virtud de que son millones de mexicanos que me radican en Estados Unidos, y principalmente hablamos de aproximadamente tres millones de michoacanos, que de alguna manera se dierna sobre ello la espada de Damocle, en el sentido de que pueden ser expulsados y esto genera incertidumbre. Y por otra parte, también te puedo comentar que, como aquí ya lo comentaste, evidentemente que hay una situación de inconformidad, porque la política internacional de México hace mucho tiempo que está a la baja, que no la hacen los profesionales de la política, Luis Bedegaray en su momento el canciller mexicano señaló que llegaba a ese cargo para aprender, cuando lo que buscamos los mexicanos son resultados concretos y tangibles. Entonces sí es evidente que tenemos un gobierno que hasta este momento ha mostrado tibieza en el tratamiento de este conflicto, Finalmente, Donald Trump gana por el voto de los norteamericanos a través del colegio electoral, que es un esquema diferente al mexicano, no es el voto popular como se estira en nuestro país, en México, pero esto ha generado sí una oleada de incertidumbre, de inquietud, en razón de que el Estado mexicano como tal no cuenta en este momento con una capacidad de respuesta para poder emplear, en el caso hipotético de la deportación de mexicanos, darles el sustento, el empleo, las diferentes prestaciones y condiciones que podrían permitir una situación mucho más estable. Entonces en este momento lo que se ocupa es hacer más política, pero política fina. Y no la hemos visto en estos últimos años el presidente Peña Nieto, porque como tú lo sabes el invitado Donald Trump a venir a nuestro país, estuvo aquí, pareciera que esto le ayudó mediáticamente a Trump, pero no al presidente Peña Nieto. Si revisamos los indicadores de la popularidad, el presidente mexicano está cada vez más distante y es el último del caso de los presidentes en las últimas décadas con menor dado de aceptación. Entonces por el lado que lo querramos ver realmente es una situación muy complicada porque hemos escuchado un discurso racista, un discurso que se ha maridado con las peores causas y que no abone a tierra fértil para un asunto, digamos, más democrático, más de inclusión en esta etapa de la posmodernidad, en donde las minorías exigen su espacio, que además lo merecen, y que una preocupación que sigue estando muy latente es que no se violenten los derechos humanos de tanta gente porque esto sin duda alguna no abona en absoluto para generar una condición de buena vecindad con Estados Unidos, que finalmente son dos países asociados, que hasta este momento sigue vigente al Tratado de Libre Comercio, que se ha anunciado que puede sufrir cambios radicales de acuerdo al discurso de Donald Trump. Y lo que me sorprende es que en un país en donde la democracia regularmente ha sido vigorosa y ya lo planteaba Toqueville hace algunos siglos, tengamos esta situación que no es nada positiva, me da la impresión de que Donald Trump desconoce la historia norteamericana, que se nutre de las oleadas de migrantes, desde que bajan los primeros padres peregrinos del barco My Flower, en la costa norteamericana, a nuestros días, y es un país realmente cosmopolita, en donde el dinamo de la producción económica tiene que ver con los migrantes. Y además también tenemos de alguna forma en la historia mexicana aquel asunto que termina por mutilar a México, prácticamente pierde la mitad de su territorio, entonces son muchos los agravios históricos que ha habido entre estos dos países, pero yo me quedaría con una reflexión que de alguna manera compartió un gran hombre libre que fue Martin Luther King, cuando ante la opresión que vivían los afroamericanos, planteó algo que me parece que sigue estando vigente, y al igual que él lo dijo, yo también me rehuso a creer que está en quiebra al banco de la justicia. Entonces la verdad es que hacemos votos para que la relación diplomática en México y Estados Unidos realmente sea abordada con entereza, con seriedad, y principalmente, Gerardo, que se salvaguarden los derechos humanos de tanta gente que está trabajando, y que no es conveniente un discurso de interposición, en donde Donald Trump prácticamente generaliza que todos los mexicanos somos unos patentes, lo cual no es verdad, porque en México hay talento, hay capacidad, hay creatividad, hay situaciones bastante positivas y favorables, somos culturas distintas, evidentemente, pero considero que es una contradicción el discurso de Donald Trump con lo que establece la Carta Fundacional Latinoamericana que dice que los hombres han nacido libres y han nacido iguales. Entonces, esta es una contradicción realmente muy evidente y brutal que en este momento no ayuda absolutamente en nada, y mientras tanto en México, mientras hacen los arreglos y es que los hubiese, la única constante que tenemos es la incertidumbre de que pueda transformarse todo esto en una deportación masiva que realmente venga a generar un gran problema en materia de seguridad nacional, porque nuestro país en este momento atraviesa por una severa crisis económica, tenemos una recesión, y el asunto es a dónde se va, en todo caso, la gente que fuera deportada. Entonces, bueno, yo creo que aquí se trata de apelar a la sensibilidad de los gobernantes a un asunto, digamos, que tenga que ver con nuestra dignidad como pueblo, esa no está sujeta a negociación, y es lo que esperamos desde México, pero sí vemos una situación sumamente compleja, porque en esta etapa donde hablamos de la posmodernidad, en el siglo XXI, parece que regresan los fantasmas del racismo, los fantasmas del nazismo, y el racismo de ninguna manera que puede ser viable, no es aceptado, es una situación irreprobable, y por eso pareciera que han vuelto a vivir los viejos fantasmas de la exclusión, Gerardo. Difícilas condiciones para los michoacanos, mexicanos, acá en Estados Unidos, como tú lo mencionas, ¿no? Un presidente que apela al racismo, al odio, a la ignorancia, y las condiciones que en México se viven ahorita, con un presidente que en los últimos años, décadas, últimos 40, 50 años, el menos popular, la situación del desempleo, como tú lo mencionas, la inseguridad, la impunidad, entonces es muy complicado el panorama, la situación para los indocumentados, que en este caso, si fueran deportados, o los que están siendo deportados de este país, de Estados Unidos, a México, porque aquí no se están respetando sus derechos humanos, bajo esta nueva administración, y en México, como lo comentas, la situación que también está muy complicada ya, las condiciones en las que ellos pueden llegar allá, encontrar un empleo, es muy complicado. Algo que me gustó mucho, o que quiero traer, es, en una de tus publicaciones, en la revista Siempre, de tu columna, tú mencionabas algo, Donald Trump es un hombre de negocios, pero no es un hombre que tenga una ideología. Sí, no la tiene, y fíjate que desafortunadamente pareciera que en esta etapa en la que estamos inmersos, los seres humanos en la actualidad, estamos viviendo el ocaso de las ideologías. Realmente, si revisamos los partidos políticos en México, ninguno te habla de ideología. Estamos en un asunto pragmático, en donde lo que cuenta la causa última de los partidos es la constitución del poder, pero sin matices. Es decir, es un asunto en donde se ha perdido de vista cuáles son los componentes de la ideología, cuáles son las agendas programáticas. Vemos constantemente en México alianzas de partidos que aparentemente son símbolos, izquierda con derecha, PAN-PRD. Por ejemplo, tenemos la emergencia de un liderazgo como es de Andrés Manuel López Obrador, pero tú sabes que la política no es una ciencia exacta. En todo caso, es una ciencia de aproximaciones y está sujeta a coyunturas. Entonces, todo puede pasar de que un año nuestro país quebrá elecciones en su momento, pero sí el caso del otro mes es de que es un rico miserable, como lo escribí también, porque realmente toma al partido republicano como una franquicia electoral, pero realmente yo no conozco cuál es su ideología que se ha dedicado a hacer negocios, lo cual Estados Unidos me parece que es una tierra que da mucha pauta a esto, lo cual me parece que es positivo, es una economía liberal, y en esta etapa que estamos viviendo las consecuencias del famoso pacto de Washington de Estados Unidos e Inglaterra, en donde se surgen las directrices para normar la economía mundial con Estados menos interventores para que todo le quede el libro juego de la oferta y la demanda, finalmente tiene situaciones positivas, pero por otra parte, se ha convertido este sistema económico global en una inmensa factoría de pobres. Entonces, bueno, se requiere de políticos profesionales, y no estaría por demás recomendarle a Donald Trump que leyera el libro del político y el científico de Macbeth, en donde establece cuáles son las causas de la política, y finalmente también retomar algunas ideas del pensamiento clásico político, porque Aristote le señalaba que la expresión máxima de la política debe de ser la ética, y la ética nos lleva a los valores, y nadie da lo que no tiene. Por eso me preocupa mucho que haya anotaciones, personajes con cierto carisma, o que van con el voto antisistema, que en ocasiones se pueden colar, y que puede ser una de las situaciones de la democracia que no son tan favorables, porque evidentemente se sanciona un resultado electoral que es legítimo, que es legal, pero deja de lado muchas otras cosas, y yo considero que es más oportuno la conducción de un político profesional que sepa, que tenga la sensibilidad suficiente y los alcances para poder visualizar de alguna manera de qué forma se puede construir lo que para los griegos era una característica típica de la política, el in común, que se traduce como la felicidad, la alegría y las mejores condiciones de vida. Por ello considero que el caso de Antrim es un asunto atípico, es un asunto paradigmático, en donde de repente por la situación política o por el cansancio de la gente en los políticos tradicionales se ha optado por un cambio que por lo que se está viendo hasta este momento en estos prolegómenos del gobierno norteamericano de poco tiempo a la fecha, pues no se pueden ver luces en el camino y no deseamos que prevalezcan las sombras porque muchos mexicanos están a la expectativa de que puede suceder mientras que el gobierno hasta este momento no atina, como se dice coloquialmente, a dar pie con bola y estamos en esto que te comentaba, ¿no? ¿Cuál es la constante en nuestro país respecto a Trump? La incertidumbre, que es la que está cabalgando por los cuatro puntos cardinales. La incertidumbre, terrible. Teodoro, sé que ya tienes que irte para finalizar tu participación. Peña Nieto, ya más de cuatro años su popularidad está por los suelos. ¿Cuál debe ser, cuál debería ser la actitud que Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, debería de tomar en estos próximos años, dos años que le quedan como presidente de México ante el racismo, el odio, la ignorancia, la incongruencia del presidente Trump o en insistir con lo del muro en la frontera? ¿De alguna forma Peña Nieto puede limpiar un poquito su imagen? ¿Cuál debería ser esa actitud que Peña Nieto debería demostrar en lo que le queda como, en su cargo como presidente? Fíjate que en principio creo que es el momento de que el presidente Peña Nieto asuma las cosas, en este caso la agenda bilateral en el tema específico de los migrantes con mayor interés a Gerardo, es decir, no podemos continuar con una política entreguista, tibia y morata que se pierde, que se extravía y que realmente no ha seleccionado a los mejores hombres para la parte diplomática, ahí se ocupa de un asunto de más nivel, de mucho más fondo, de más contenido, no lo tenemos, yo veo muy difícil que cambie, realmente estamos ya en la parte final, en la costumería de este sexenio que se ha caracterizado por algunas reformas estructurales que se han traducido en el gasolineso en México que se han implementado, entonces yo considero que es el momento de que el presidente nombrara un gabinete de transición en donde se privilegiara la inteligencia y el talento de las personas que en México las trae, y no quedarnos con un asunto sectario de un partido político, porque de acuerdo con las mediciones y las encuestas, como tú sabes, son fotografías del momento, y en este momento en nuestro país van a las elecciones, tengo alguna que estaremos hablando de una nueva alternancia, porque no tiene por dónde ganar los comicios de acuerdo con las mediciones que hemos visto hasta esta ocasión, y bueno, hace un momento saludé al dirigente del PRI nacional, Enrique Ochoa, saludé al dirigente al doctor Silva Tejeda aquí de Michoacán, pero lo cierto es que están en una situación de decadencia muy ostensible, y esto de alguna manera es producto de las malas políticas del presidente Peña Nieto y del PRI, en este caso metafóricamente viene siendo el esparring del gobierno y la gente se cobrará o se cebará a este asunto de frustración en las próximas elecciones, que es la manera de cómo se puede responder de manera viva de lo que está ocurriendo, yo siempre diría más interés al presidente, más seguridad, más aplomo, discutir al tú por tú con Donald Trump las situaciones en las que estamos viviendo y también que revisar a la historia, porque tuvimos un presidente hace muchos años que estuvo a la altura de las circunstancias, que fue el general Lázaro Cárdenas del Río, que fue quien exporrió la industria del petróleo de los mexicanos, entonces creo que es conveniente que leamos la historia porque te recuerdo una frase, una situación que desde los antiguos romanos decían, la historia es magistral, la historia es la maestra de la vida, pero hay gente que desconoce el derecho y lo peor es que desconoce la historia. Muy cierto, muy cierto, agradezco tu participación, tus comentarios, tu análisis sobre esta relación binacional entre México y Estados Unidos, entre ambos presidentes, la situación que está viviendo ahorita a México y Estados Unidos en términos de deportaciones, de política y todo este entorno. Te hago la invitación públicamente para en algún próximo programa poder analizar, que nos ayudes a analizar un poquito más la situación dentro de México sobre las reformas de Peña Nieto, sobre el gasolinazo y muchas otras más situaciones que México se están viviendo, pero por ahora pues fue la relación binacional entre ambos países y la invitación ahí está para en un futuro cercano nos puedas apoyar a comentar sobre un poco más específicamente sobre la situación en México entre Peña Nieto y la población mexicana. Con todo gusto, un abrazo fraternal hasta Chicago desde Morelia. Gracias Teodoro, ahí estuvo Teodoro Baraja Rodríguez, doctor en ciencia política, profesor, licenciado en derecho, columnista, para aquellos que quieran seguir más sus comentarios pueden visitar la página de la revista siempre punto com punto mx a diagonal Teodoro Baraja Rodríguez y pueden encontrar sus comentarios que él hace analizando el entorno, el contexto de la política, lo que está pasando en México en materia de seguridad, de educación, de salud, de todo lo que tiene que ver con la política y con las reformas de Enrique Peña Nieto así como a nivel internacional. Agradecemos su participación. Julio, Julio, gracias por tu tiempo. Tenemos que analizar la situación entre ambos países en el entorno de las relaciones políticas. Sabemos que Teodoro tenía un poco más, un poco menos de tiempo, pero agradezco Julio tu participación, tu presencia para aquellos que se acaban de conectar. Julio Silva, Julio César Silva, alemán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán, agencia no gubernamental, que nos va a ayudar a entender o nos va, mejor dicho, a informar, a guiar sobre cómo proteger nuestros derechos humanos. ¿Cuáles son nuestros derechos humanos como michoacanos? Tanto en Michoacán como fuera de Michoacán, en Estados Unidos, el entorno que se está viviendo en estos momentos, como ya lo comentó Teodoro, es muy difícil, tanto en ambos lados de la frontera, para los mexicanos, para los michoacanos, las condiciones, pero Julio, agradezco por tu tiempo y por la espera. Gracias, al contrario, no gracias, estoy muy dependiente de la conferencia que mi amigo Teodoro Barajas nos acaba de partir porque es una persona muy preparada, una gente joven, porque es un gente, es un doctor en Derecho muy joven, quiero conocer esos pininos cuando era reportero de un periódico local ahí en Michoacán, de El Sol de Morelia, además también es columnista de El Sol de Morelia, un periódico que circula a nivel estatal ahí en Michoacán, por eso te decía yo que tiene un muy amplio currículum, nuestro amigo Teodoro Barajas, además es poeta y ha publicado libros de poesía para completar el cuadro, a tus órdenes, Gerardo. Excelente, agradezco a ti por la conexión, por haberme conectado a este enlace con Teodoro, como tú lo comentas, un hombre muy joven, con mucha visión, muy preparado, muy capacitado, muy profesional, con una gran visión sobre la materia política, como tú lo comentas, poeta, la poesía y sí, además de comentar o publicar sus comentarios en la revista, siempre también lo hace en el periódico Sol de Morelia, para todos aquellos michoacanos, se pueden familiarizar con el Sol de México, el periódico, el Sol de Morelia, mejor dicho, Sol de Morelia en Michoacán y también por el internet pueden encontrar el periódico Julio. En estos momentos tú te encuentras en Estados Unidos, ¿correcto? Sí, efectivamente. En Las Vegas y por acá andas en una gira de trabajo, vamos a comenzar que nos introduzcas, nos comentes sobre la visión y la misión que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán, este organismo no gubernamental tiene el propósito o la misión y tú eres el presidente de esta organización, de este organismo. ¿Cuántos años hace que se formó y cuál es el propósito o la causa? La comisión que presido con mucho honor se creó el octubre de 1991. Nosotros somos la primera organización no gubernamental en forma regional. Hablo de los estados de Colima, Guerrero, Guanajuato, Querétaro. Esta organización surge en la capital del Estado, Morelia. Surge primero que las organizaciones gubernamentales en este caso que reciben recursos por parte del gobierno estatal y federal. En nosotros nos rige el artículo 27 constitucional fracción tercera y a organizaciones gubernamentales jurídicamente las legalizas el artículo 102 apartado B. Desafortunadamente para nosotros las organizaciones no gubernamentales en nuestros estados somos personas que el gobierno nos combate porque nosotros estamos siempre al pendiente de que no sigan cometiendo los errores que se hayan cometiendo inclusive haciendo casos sordos de lo que sucede la problemática del Michoacán. En Michoacán el gobernador Silvano Orioles hace giras supuestamente para apoyar a los migrantes michoacanos pero son desaciertos porque ha sido enfrentado confrontado por periodistas independientes por inclusive los propios michoacanos inmigrantes que radican acá los que tienen documentación no tienen problemas pero la gente que está indocumentada vive como ya lo decían en la incertidumbre a mí me ha tocado estar viviendo aquí en Las Vegas Nevada la incertidumbre de paisanos con nacionales michoacanos inclusive de otros estados de la república el terror la incertidumbre que están viviendo porque nosotros convocamos a reuniones invitamos por decirte una cantidad cincuenta personas y llegan asisten diez pero preocupados angustiados y siempre llevarlos por otras personas que tienen documentos no quieren ni manejar sus trabajos ese incertidumbre nosotros estamos viviendo aquí de viva voz nosotros estamos en contacto aquí con los grupos migrantes michoacanos que son urgentes que están organizadas en la sumallera son gente que tiene documentos pero la mayor parte también es gente indocumentada nosotros señalando hemos venido señalando aquí en las reuniones que hemos tenido con los grupos decirles a ellos que hay lo que México lo que el gobierno de estado perdón lo que el gobierno de México no ha defendido como debe de ser y no ha expuesto ante la AIA inclusive de que se respete el artículo treinta y seis el artículo de treinta y seis de la asistencia consular es un acuerdo que se formó en la convención de Viena este es claramente dice que si es detenido un con nacional en este caso cualquier mexicano no importa el estado que sea la autoridad estadounidense tiene que reportar al consulado para informarle que ha sido detenido un con nacional y esta situación no se está dando ni se ha dado en ningún lapso desde que se formó desde que se firmó la convención de Viena no se ha respetado y México no ha hecho respetar esta convención este artículo treinta y seis de la asistencia consular entonces esa es la situación que estamos informando aquí a las personas que deben pedir inmediatamente que su consulado pedirle que el consulado los atienda y que manejen y que digan certeramente cuál es el artículo y dónde la convención que se realizó este convenio entre bipartidista perdón binacional entre México y Estados Unidos pero desafortunadamente ambos países han pasado por encima y por el arco del triunfo este asunto del artículo treinta y seis por otro lado también estamos informando a los compañeros migrantes o nacionales que cada las circunstancias en las deportaciones que están haciendo realizando inclusive este que tengan cuidado nosotros inclusive ya aportamos ya redactamos nosotros un formato para que ellos puedan dejar este al cargo de un familiar y un amigo ya sea sus bienes sean sus cuentas bancarias o que retiren sus recursos de los bancos para que los tengan en efectivo y los envíen a México estamos asesorando a todas estas personas en ese sentido que tengan muchos cuidados porque muchos indocumentados tienen compraron casa pero pero este desafortunadamente en el momento de la deportación pues pierden sus bienes entonces por eso hay que tener mucho cuidado para que esto no suceda el consulado aquí en Las Vegas desafortunadamente deja mucho que desear nosotros hemos acudido con aquí el consulado para ponernos de acuerdo para la participación no hay ninguna respuesta por ejemplo un 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 michoacano llama al consulado y le dice oye necesito que me entiendas me pasa esto al teléfono y nunca responde la respuesta nunca responde a la solicitud y todo a través de 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 sacan una cita y desafortunadamente no hay nada y no sacan cita el consulado ocupa la atención inmediata que se la atiende inmediata no creen una cita dentro de dos meses entonces eso la retórica que está haciendo vive de garay como secretario de relaciones sectores a través de precisamente las indicaciones del presidente Peña Nieto es retórica es retórica porque finalmente los consulados no están cumpliendo su papel para respaldar y proteger los derechos humanos de los migrantes mexicanos eso es por un lado por otro lado yo te quiero señalar también que estas deportaciones van a traer Gerardo problemas muy fuertes en nuestro estado de Michoacán y en otros estados de la república porque Michoacán es un estado inclusive hay una película que se llama Tierra de Cárteles yo quiero informarte que yo soy michocano pero yo nací y crecí en Apaxingán yo soy de Apaxingán y ahí es donde crecen y han nacido y han crecido los cárteles en Michoacán Tierra Caliente con otros estados de la república así es yo soy tierra calienteño entonces me toca a mí vivir ver exactamente que Michoacán sigue ensangretada porque supuestamente Peña Nieto envió a Alfredo Castillo como comisionado nosotros pusimos el rey porque violó la constitución general de la república y la del estado a imponer a una persona por encima del gobernador michoacano ese creó un problemón en Michoacán de tal suerte que siguen matando allá cada todos los días hay masacres en Michoacán y nuestro gobernador haciendo el venicio al extranjero a hacer política porque quiere ser candidato a la presidencia de la república mientras su estado todos los días hay muertos tenemos miles de muertos en Michoacán y resulta que las personas que van a ser deportadas a todos los estados de la república no hay trabajo el índice de desempleo es sumamente alarmante y esto que va a abonar a los cárteles mexicanos para que ellos tengan capacidad de hombres sicarios para que armen les van a pagar entre 3 y 4 mil pesos por semana que es lo que están pagando los cárteles a sicarios entonces al no encontrar como alimentar a sus familias a sus personas obviamente van a ser soldados de los cárteles y eso es una cosa que preocupa y que no han atendido realmente el gobierno mexicano y eso es definitivamente alarmante para todas las personas que son gente de paz que viven de sus trabajos y que salen a las que hay temerosos de encontrar una bala de perdida eso es otra es otra parte precisamente de lo que sucede con las deportaciones de los mexicanos no solamente de mexicanos hablando en general de los mexicanos que van a abonar a los cárteles de la delincuencia organizada y eso es lamentable y grave aquí en Chicago aquí en Chicago vienen muchos políticos hacen un desfile de muchos políticos senadores diputados gobernadores de México por aquí andó hace unas semanas el gobernador de Michoacán andó López Obrador y vienen y dicen que en México todo está súper bien que México ya está en materia de seguridad mucho mejor que uno puede pasear por las calles por las carreteras de nuestro Michoacán y de otros estados tranquilo y yo me pregunto ¿es lo mismo para un político que va rodeado de policías de guardias no soldados todo su equipo de seguridad es lo mismo transitar por las calles de Michoacán de otros estados que para un ciudadano mexicano como un ordinario que no tenemos esa protección esa seguridad que ellos tienen si el país si Michoacán está tan seguro sus carreteras como lo aseguran cuando vienen aquí a Chicago entonces ¿por qué usan seguridad? ¿por qué traen sus guardias palas todo su equipo de seguridad si Michoacán es un estado súper seguro? Yo quisiera decirte con la certeza de lo que estoy diciendo Peña Nieto una sola vez en cuatro años y meses que tienen el mandato una sola vez fue a la tierra caliente en Michoacán una sola vez ha ido estoy hablando de municipios por un promedio de diez municipios tierra calienteños pero agarrando toda la costa de lo que es Lázaro Cárdenas etcétera todo lo que es la parte de la costa de la tierra caliente ha ido una sola vez una sola vez a Paxingán entonces él llega a Morelia pero él llegó en helicóptero pero antes que él bajara ya estaba coronada ya andaba en jet de casa sobrevolando el lugar donde iba a llegar a aterrizar el helicóptero Peña Nieto que andaba en casas protegiendo el área porque acuérdate que ya los cárteles michoacanos tienen misiles para derrumbar helicópteros cosa que ya han tumbado muchos helicópteros en la región entonces él llegó en helicóptero duró veinte minutos inauguró una obra en un hospital ahí medio mal hecho y se retiró inmediatamente y no ha regresado entonces eso significa que pues él tiene miedo dice que michoacán está seguro pero porque no bajas en guarura nosotros le hemos pedido bájate bájate sin 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 el estado mayor presidencial sin seguridad cada movimiento que hace este para michoacán que ha dicho va a la capital michoacana se ha ido algunas ocasiones pero michoacán no es muy visitado ahora tenemos otro problema en michoacán el procurador general de justicia del estado José Martín Godoy fue impuesto precisamente por Alfredo Castillo y él ya lo han denunciado a nivel los mismos los mismos narcos lo han denunciado con narcomantas diciendo que está coludido con la delincuencia organizada y sigue y hay policías que dicen chilango que son de la PGR que están todo lo que el delito de ese dinero ellos están ahí administrando ese delito secuestro exprés narcotiendas etcétera michoacán una parte de que tienen que soportar la delincuencia organizada y soportar un gobernador fríbulo tenemos que soportar a la policía ministerial haciéndose cosas exprés o sea que nuestro estado concretamente michoacán te digo porque tengo el pulso por eso a nosotros como organización de derechos humanos lo hemos señalado así como lo hemos señalado te lo estoy señalando ahorita yo lo he dicho inclusive ya fui yo detenido en el cumbre en Morelia y este por ahí me quisieron asesinar para que yo me callara la boca afortunadamente no se logró uno de los grandes hombres que me apoyaron con grupos de intelectuales y organizaciones nacionales para mi liberación fue precisamente este Teodoro Guarajas a través de sus columnas a través de todos los organismos a través de organismos de derechos humanos civiles etc en un rato me liberaron unas cuantas horas pero en ese lapso me quisieron asesinar en mis cumbres un centro de mediana seguridad entonces si nosotros hablamos por como estoy hablando contigo en que este es un estamos hablando ahora si a nivel internacional esto obviamente que tiene repercusiones porque estamos yo estoy señalando de viva voz quienes son los responsables y como y que están haciendo en Michoacán y como van a abonar con las deportaciones a los cárteles mexicanos eso es grave gravísimo eso es una violación completamente porque se violan todos los derechos se viola el artículo 11 condicional que es el derecho del libre paso el 6 el 7 que es el de prensa el que puedes tú hablar sin problemas y ya te violan todo eso inclusive ahorita nosotros a la Comisión de Derechos Humanos en Michoacán estamos instrumentando juicio político a cuatro funcionarios del gabinete de Silvano Aureoles entre ellos a la doctora Silvia Hernández que es la Secretaría de Salud Pública en el Estado entonces nosotros inclusive la diputada que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado también la estamos dedicando a responsabilidad juicio político por esas entidades son perrevistas y entonces pues ya no hay a cual partido no importa aquí el partido sino los hombres que están dirigiendo los hombres que están siendo funcionarios ese es el detalle fundamental por ello creo que me salió un poquito del tema pero quería hacerte el comentario concretamente como es una forma u otra no solamente de violar los derechos humanos el derecho al trabajo que lo marca el 123 y el derecho del libre tránsito que está violado en Michoacán porque la misma policía nos atora por todos lados tenemos miedo de los ciudadanos normales que salir a la calle ya antes era nada más la tierra caliente ahora en la capillola del Estado sufrimos eso porque las gentes se arriman a Morelia como escondiéndose y acá pues los encuentran en algunas balaceras en las calles en las calles en las calles eso es grave y lamentable eso es otra forma de que se violenten los derechos humanos de las personas porque no pues en libres de caminar pacíficamente por las calles esa es una forma de violentar un Estado de derecho un Estado fundamental que tenemos derechos todos los ciudadanos mexicanos de poder circular libremente y en paz sin que una bala perdida nos alcance es una violación concretamente por eso la importancia la importancia de poder conocer nuestros derechos humanos a michoacanos que radican en Michoacán así como en Estados Unidos pero antes de continuar con el tema Julio quiero mandar unos saludos porque la gente por ahí está comentando o conectada Ingeniero si nos hace el favor por favor de por ahí darnos algunos comentarios alguna opinión o algunos saludos bienvenido claro que sí este Gerardo muchas gracias mira hay mucha gente conectada y te voy a dar los nombres y te digo este que es lo que comentaron Nadia Ruiz dice definitivamente un orgullo Gera keep keep up the excellent work Janet Hill dice buen tema hermano Leticia García dice linda tarde a todos Patty Rivera excelente tema triste realidad y saludos desde Zelaya Guanajuato y también está conectado por ahí Leticia García este Anita Calderón y este quizá más en tu cuenta que no alcanzo a ver desde aquí Gerardo adelante excelente ahí están los saludos este gracias para Nadia gracias este para todos saludos para Patty hasta Zelaya Zelaya Guanajuato en Guanajuato nos escuchan mucho este desde Cerano desde Moroleo desde Zelaya y muchas otras partes de la República Mexicana Michoacán a mi gente mi raza del trasval Michoacán cerquita de Páscuaro de Quiroga lo que es por ahí Zacapu y pueblos que voy pasando caminos de Michoacán un estado precioso desgraciadamente lleno de de violencia y luego si nos hacemos para el lado del gobierno otro poquito más complicado la cosa o lo coní Pior 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 Pio 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 también quiero mandar saludos para Jorge Jorge Paz mi cuñado que hoy está cumpliendo años felicidades para el cuñado que cumpla muchos años más este mucha salud muchas bendiciones mucho éxito prosperidad para mi cuñado Jorge Paz aquí en Cícero Illinois que se la siga pasando bien y que nos invite al pastel y al pozole y a los tamales saludos para Viviana Gallegos saludos para Sonia Nambo saludos para Sandra Infante saludos sabes que ingeniero en la semana muchas muchas les da pena hacer sus comentarios en vivo ahí en el en el enlace de Facebook en vivo en la transmisión después de la semana me dicen yo lo estaba mirando y no me mandaste saludos le digo es que no soy no soy adivino como voy a saber que querías mandar saludos si no los escribiste ni siquiera nos damos cuenta que se conectaron ¿verdad? exactamente por eso ahorita saludos para ella saludos para la gente de Airajo el estado de Airajo Rupert Boise que nos escuchan hay vecinos de Las Vegas donde ahorita se encuentra nuestro invitado Julio California Los Ángeles la familia Paz este Telles en Airajo la familia Vega la familia Paz aquí en Chicago la familia Juárez para Irma Juárez para Tay de Juárez la familia Ortega la familia Paz la familia Ruiz y pues los que los que estoy diciendo desde memoria así de que si por ahí se me pasa alguno no me vayan a fusilar porque todo esto lo digo de memoria si alguno por ahí se me olvidó por ahí comentenlo por ahí escríbanlo en la transmisión en vivo por Facebook y Julio agradezco por seguir por tu espera por seguir esperándonos mientras mandamos estos saludos pero ya sabes el que tiene tienda que la atienda tiene que hay que mandar los saludos para la gente que está ahí conectada a través del Facebook y a través de la Radio La26.com a través de RadioNet.tv y para aquellos que después van a escuchar esta entrevista van a poder mirar este video en nuestro canal de YouTube bajo RadioNet.tv ahí podrán encontrar esta entrevista que tenemos el día de hoy con Teodoro Parajas Rodríguez quien estuvo al principio hablando sobre la relación binacional entre México y Estados Unidos Julio a los consulados en México los consulados mexicanos en Estados Unidos su misión su deber informar a sus con nacionales a sus a paisanos pero como tú comentas ¿no? la situación de Las Vegas que tú ahorita estás viviendo haciendo testigo en Chicago la misma situación y el ingeniero me podrá apoyar aquí en Chicago hay muchas mentales de M contra el gobierno contra la embajada del gobierno mexicano aquí en Chicago porque como tú comentas Julio llamas para hacer una cita dos, tres meses de espera la situación es de emergencia en este momento por la cuestión de deportaciones quieres tramitar un pasaporte una matrícula la lista de espera es muy larga el trato que mucha gente lo dice no es porque lo diga yo mucha gente lo dice muchos paisanos michoacanos mexicanos en general lo dicen el trato que te da el consulado mexicano es prepotente déspota arrogante parece que fueras a pedirles limosna es la crítica el sentir de los michoacanos de los mexicanos que radican en esta ciudad de Chicago efectivamente Gerardo desafortunadamente recordemos que el presidente Enrique Peña Nieto es un junior su familia es de una compañía muy importante de gas en México en IT compañía que por cierto se acuestaron en muchas orejas a un hermano y se lo mataron por ello se acuestaron pero bueno el asunto es que ellos mandan a sus juniors a que hagan carrera diplomática pero a costo y a costas precisamente de las necesidades de las personas que están en Estados Unidos yo te decía en algún mensaje un comentario que yo te decía que mi familia es de migrantes yo soy migrante yo vine a trabajar acá en el 88 en California y yo he vivido la verdad crucé como todos por Tijuana ahí bueno ya el relleno está grande es un pedacito le dicen el patito tengo la experiencia yo de cruzar como mojado ahorita afortunadamente yo resolví un problema de migración y pues aquí no tengo problemas yo soy residente y ya logré la ciudadanía y este y la obviamente que ya la doble nacionalidad porque ya ya está esta situación por ahí pero yo veo definitivamente que es que nosotros estos juniors mandan a sus juniors este aquí a los consulados hacer carrera diplomática y eso pues no tiene sensibilidad ni conciencia para atender a sus a sus semejantes pues imagínate la gente inmigrante son gente humilde todos somos gente que somos venimos porque tenemos necesidad de trabajar de superarnos y encontramos la indiferencia de este tipo de gente cuando acudimos nosotros a sus consulados a gestionar alguna cosa inclusive los costos de los servicios son altos una una un pasaporte por por tres años te cuesta 110 dólares por ejemplo y en México pues es más es más barato entonces ¿dónde está el servicio que se le está dando a los con nacionales? o sea el consulado es una es una un gasto un golpe al erario público un gancho al hígado porque son 50 consulados y donde esos consulados no están funcionando como se debe entonces inclusive nosotros asistimos a una a un llamado del consulado porque nos hicieron ahora sí el favor de invitarnos algunas organizaciones y como yo como nosotros estamos la Comisión de Derechos Humanos que el servidor preside nosotros tenemos que registrarnos entre relaciones exteriores o sea el permiso no lo otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores y por lo tanto yo llegué aquí y le informé al consul que pues estamos por aquí que veníamos con estos apoyos apoyaron a la gente hicimos inclusive aquí una una feria de artesanal de Michoacán y ellos apoyaron más con su presencia no apoyaron con nada más o sea el interés es que crea conciencia pero nosotros entre nosotros mismos porque el consulado no hace nada más que cobran en dólares los juniors están enseñándose en todas las áreas diplomáticas esos son los premios para sus muchachos para que no se estén portando mal en México eso desafortunadamente es una verdad que no se puede eluir yo creo yo veo con con suma tristeza como nuestro pueblo como nuestro país se está desangrando por la narco violencia por los malos funcionarios por un presidente que ha sido muy golpeado en redes sociales inclusive uno que ha visto en la historia además yo soy también historiador tengo una licenciatura en historia y todo esto que hemos nosotros desde el promos que no llevamos o sea que hemos visto que aparte que los anteriores presidentes son presidentes que han sido primeramente buenos pero este presidente definitivamente ha echado al país a la basura está para llorar inclusive lo decía lo decía Teodoro Guarajas en su intervención con otras palabras más más elevadas yo soy un poquito más sencillo y ya le dije Teodoro cuando nos sentamos ahí a platicar le digo Teodoro pues hay que bajarnos a nuestro nivel entonces la situación es importante aquí nosotros estamos viendo con de veras con dramatismo como lo que está viviendo yo no estoy viviendo aquí más yo iba yo a regresarme allá a Michoacán porque tenemos ahí unos asuntos ahí pendientes de consejos políticos y me están pidiendo los compañeros no te vayas espérate necesitamos seguir colaborando necesitamos seguir haciendo reuniones de información y es lo que estamos haciendo aquí afortunadamente yo tengo una hija que vive aquí en Las Vegas y no me está costando la estancia porque de otra forma es difícil llegar a un hotel y estar pagando sus propios gastos entonces aquí esa es una desventaja que yo tengo porque estoy aquí con mi hija que trabaja aquí en Las Vegas y aquí tengo la oportunidad yo de estar participando con los compañeros con los compañeros son gente de Tacámbaro de Pascuaro y Sinzunzan exactamente Quiroga de Erongarícuaro Zacapo Coineo Tacámbaro inclusive te dije Villamadero Siragüen gente de Siragüen un lago muy bonito en Siragüen y gente bueno muchísima gente que son distintos del estado de Michoacán lugares bonitos gente bonita y en una incertidumbre terrorismo que están viviendo y algunos algunos paisanos michoacanos no están asistiendo a sus hijos no están asistiendo a la escuela son hijos nacidos aquí pero ellos que son indocumentados y eso es una cosa gravísima y eso inclusive yo lo veo me bueno es una cosa tan dramática que la están viviendo en carne propia una cosa espantosísima cuando te reúnes tú con las personas y les estás informando te sientes una impotencia no puede ser más por ellos y México no está haciendo nada por los lo más es pura retórica puro discurso nada más y eso te lo digo porque lo estoy viviendo aquí lo que yo te digo de Michoacán es porque yo lo he vivido porque yo soy de esas regiones y lo que estoy viviendo ahorita aquí y de viva voz con las personas cerca de ellos en sus casos la inquietud de sus hijos eso lo que ves en televisión es el 0.5 realmente el dramatismo que se vive en corte y en vivo y a todo color y discúlpame la extensión es que eso es una realidad que te deja helado te deja dramático te deja y muy sensible de cualquier situación de lo que están viviendo las personas aquí yo como inmigrante te lo puedo decir que en carne propia así como tú lo has vivido lo viviste en algún momento cuando cruzaste la frontera ahora ya eres ciudadano pero aún así sabes muy bien la situación de los latinos tienes muy bien o tienes muy presente tu situación cuando estás aquí como indocumentado y la necesidad que hay en nuestra comunidad nuestros paisanos michoacanos de este lado de la frontera la falta de apoyo del gobierno michoacano del gobierno mexicano y el estar ahora bajo esta administración llena de racismo de ignorancia donde nos acusan nos señalan de ser criminales drogadictos violadores lo peor que México manda según a este país entonces no encontramos el apoyo de aquel lado de la frontera y de este lado las organizaciones como la cual tú diriges esta organización esta comisión de derechos humanos independiente o digamos no involucrada con el gobierno tienen este trabajo esta tarea como tú comentas de estarnos informando sobre nuestros derechos porque si a diario escuchamos esas historias como tú comentas gente que ya no quiere a las tiendas paisanos michoacanos que no quieren mandar a sus hijos a la escuela el temor como tú comentas de que si nos detienen la deportación y tenemos una casa aquí qué va a pasar con esos bienes el dinero en el banco alguna cuenta por ahí algunos ahorros todo esto es muy difícil a la gente le roba el sueño el estrés la ansiedad la frustración y como tú comentas el trabajo que tú haces ahorita en estos momentos en Las Vegas a través de de tu organización educar o informar sobre los derechos humanos el prepararnos que esperemos que no nos toquen carne propia la deportación pero si llega a pasar cómo reaccionar cómo actuar qué podemos hacer qué no podemos hacer qué podemos decir qué no podemos decir efectivamente nosotros nos si Gerardo efectivamente nosotros hemos estado diciendo no firmes nada porque nos estuvimos ahí con los nos metimos realmente con a ver la situación legal del del indocumentado no firmes nada si ya te detuvieron no actúes con violencia para que no despretextos a las personas este y luego solicita aunque sea siempre comentado solicito una vagón de migración para que vea tu asunto tu estatus y demás pide pide que habla del artículo 36 de la Comisión de Viena y habla que solicitas que tu consulado atienda tu situación migratoria porque tiene la obligación tanto la edad migración estadounidense como como consulado atender el requerimiento y la necesidad de estos con nacionales eso es lo que le hemos estado diciendo nosotros dándoles folletos dándoles este para que ellos oficialmente legalmente le le se preparen pues para que puedan ser detenidos definitivamente entonces aquí en Las Vegas supuestamente digo supuestamente entre comillas porque no sabe cómo va a actuar la policía somos un santuario yo realmente difiero de la palabra santuario porque santuario se dice a las especies en extinción pero entonces aquí la situación es muy importante no te confías también tú pon de tu parte pon de tu parte no incurras en delitos que te puedan ocasionar la posibilidad de que seas deportado o detenido con eso suficiente para que seas deportado ya no hay delitos menores todo el delito es mayor así que tengan cuidado asesorándolos diciéndoles esta es la carta poder que tienes que hacer tú este es un machote llénenlo busquen una persona que cede su confianza y darle la información y estar inclusive yendo a las comunidades donde hay comunidades ahí cercanas hemos estado asistiendo nosotros a ellos inclusive diciéndoles que tengan cuidado y que no digan nada que no se pongan violentos a la detención porque es un pretexto para que sean y no solamente deportados sino que inclusive sean hasta detenidos por un tiempo en prisión por faltas a la autoridad entonces o resistirse a la detención todas esas situaciones todas esas informaciones que las estamos dando en folletos en cartas poder y todo háganlo vínalo mucha gente está incurriendo en una situación yo de las comunidades que estamos aquí viendo de algunos compañeros de adultos organizaciones de migrantes chocanos ya algunos ya se fueron al Canadá para las personas que he estado yo viendo aquí ya muchos ya hicieron los padres de familia ya empezaron a irse al Canadá porque ya están siendo bien recibidos y entonces están dando trabajo mucha gente ya está queriendo seguir al Canadá y algunos ya se fueron y están dejando sus familias aquí para ellos iniciar un procedimiento allá entonces eso es un fenómeno que está sucediendo con algunos que están con esa idea entonces hay muchas cosas que se están dando y que uno las está viviendo y que el gobierno ni siquiera y si está enterado pues no lo comenta o no le conviene pero la realidad es esa de que las personas están aterrorizadas una incertidumbre que no les dejan ni comer como dices tú ni pueden dormir ni llegan bueno es una cosa espantosa y la verdad es un terrorismo y esa es una situación estresante inclusive se transmite ese estrés aquí estamos platicando y apoyándonos a estos con nacionales a estos michoacanos también Gerardo efectivamente como tú comentas muchos políticos en México diputados federales gobernadores no tienen ni idea de lo que está pasando de la situación o tienen ni idea y saben lo que está pasando pero simplemente les vale les vale mouse porque no está ellos bajo esta situación ¿no? entonces ya que el gobierno mexicano no está apoyando pues en este caso organizaciones como la tuya salen al frente a informar sobre sus derechos sobre el como tú comentas ¿no? el estar informados para si ese momento llega a pasar creo que aquí la clave es informarnos prepararnos para esta situación y la situación de nuestro queridísimo michoacán pero que en materia de seguridad de desempleo está muy mal al igual que todo México Julio y el tiempo se nos está yendo unos cuantos minutos más nos tenemos que despedir pero algo más que quieras una pregunta que alguien me hizo ¿cómo ustedes en el principio lo comentaste ¿no? esa lucha o esas amenazas ahora sí como dicen ¿no? el gobierno michoacano les ha hecho la vida de cuadritas a tu organismo porque no es parte del gobierno y le sacan muchos sus trapitos sucios de la corrupción ¿cómo ustedes se financian? ¿tienen oficinas en Morelia en Michoacán para las personas que están allá que quieren consultarlos ¿tienen oficinas ustedes en la capital michoacana en Morelia? sí efectivamente tenemos oficinas en la capital michoacana ahorita está en funciones se encuentra el vicepresidente en ausencia del presidente de acuerdo a los estatutos el responsable es el vicepresidente llevar a cabo todas las cuestiones legales en ausencia entonces nosotros tenemos oficinas en la capital del estado pero también hemos procurado tener representaciones en varios municipios del estado de Michoacán por ejemplo el caso de Santa Clara del Cobre en la Paxingá por cierto el representante nuestro en la Paxingá lo amenazaron ya tuvo que renunciar pero el otro ya agarró la estafeta para seguir continuando en Tapalcatepe en Aguililla o sea en las regiones donde hay problemas serios o en Eusacapo tenemos representaciones y nosotros en la capital del estado ahorita estamos en 27 municipios de Michoacán en Michoacán en Cinsuzan y en Pascor inclusive este tenemos representaciones pero la matriz está en la cabecera capital de la capital Michoacán aquí en Morelia sacamos los órdenes ahí en Morelia sacapo y cueneo cerquita de donde soy yo el municipio es cueneo ahí de mi mi comunidad el trasbal es cueneo el municipio lugares muy hermosos Julio tú los conoces esas tierras y como no y gracias al trabajo o a la falta de trabajo de compromiso de nuestros políticos de nuestros gobernantes es que andamos más de 3 millones de michoacanos en Estados Unidos aquí en Illinois más de un millón en Las Vegas no sé cuánto sea la cantidad o el porcentaje de michoacanos viviendo en Las Vegas pero un segundo Michoacán en Estados Unidos gracias a la a la corrupción a la impunidad al crimen a la falta de empleo si efectivamente yo inclusive por ahí tengo yo familiares en Chicago en la meramera en el Chicago tengo por ahí mi esposa tiene a su hermana y por ahí tengo sobrinos en Chicago inclusive viviendo amigos de acá de Tejaro de Tejaro Michoacán que están en Chicago inclusive muchos michoacanos si gustas dar por ahí los nombres si gustas dar toda la gente de Tejaro si gustas toda la gente de Tejaro la gente de Tejaro casi toda esa gente es una comunidad lechera esa gente de Tejaro que está cerca del aeropuerto de Morelia rumbo a don Álvaro Obregón se llama Tejaro ahí casi toda esa gente de esa comunidad radican en en Chicago en Chicago tengo un compadre Fidel Fidel Ramírez están por ahí todos mi compadre Raúl Mendoza todos muchos 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 amigos que están por ahí que se nos están escuchando les envío un saludo mi compadre Raúl Valencia Mendoza mi comadre este Amelia Navarrete y etc muchos amigos que tenemos por ahí mi compadre amigos que son michoacanos que son algunos de Tejaro otros de de la Guaje Michoacán de este de San José de Chile del Narango de Aguililla no acá mucha gente de ahí michoacanos que están radicando en Aguililla ahí en en Chicago así que lo están escuchando y la mayor parte nos conocen el trabajo que hemos realizado nosotros como organización de derechos humanos porque además quiero informarte que nosotros nos hacemos labor en Michoacán por ejemplo hay personas que no tienen que tienen escasos recursos y que no ocupan hospitalización y atención médica nosotros vamos a las instituciones lo logramos los introducimos para que los atiendan pero si no los quieren dejar salir porque no tienen dinero para pagar nosotros llegamos y decimos él tiene derecho a que se le atienda y si no tiene dinero tú no lo puedes detener porque es una es ilegal que tú lo detengas y si no me lo sigues deteniendo te voy a llamar a la iglesia en el Ministerio Público para que tú para fincar un delito que se llama ilegal detención ilegal de la persona ese es un delito que se le impute y un funcionario le llega a doble el delito porque como funcionario cierto ese tipo de chamo nosotros lo hacemos ahí Gerardo ese trabajo lo realizamos por eso nosotros somos personas que no nos quieren pues ahí además hay malos abogados que quieren robar a los paisanos diciéndoles que les van a resolver el problema y nosotros decimos que no es cierto porque dicen que ahí sacan visas ellos para viajar a Estados Unidos nosotros le decimos no vamos a los programas de radio ahí hacemos enlace con los programas que tenemos que somos amigos periodistas amigos allí porque además nosotros tenemos nuestro medio de comunicación suma de Michoacán para irme independiente y este y nosotros denunciamos este tipo de situaciones de estas personas de sus malos funcionarios y obviamente que eso nos implica pues tres pesales de alguna forma ah y con respecto a la pregunta de que como nosotros nos financiamos es muy sencillo mi queridísimo Gerardo nosotros todos los que tenemos este forma de vivir que tenemos trabajos hacemos un lugar una oficina si algún compañero tiene un local ahí ahí mismo se hace la oficina y ahí lo importante es que la gente que tiene que tiene conciencia social sea la persona que estén ahí atendiendo a su comunidad en este caso nosotros todos cooperamos para la secretaria cooperamos para la secretaria cooperamos para los servicios una oficina por ejemplo de dos mil pesos o sea como diciendo como aquí como existe con doscientos dólares nosotros más o menos porque la gente va a relacionar con los dólares promedio doscientos dólares mensuales tenemos nuestra oficina con nuestra secretaria y además nosotros tenemos con las universidades allá de Michoacán en este caso la Michoacán las hay otras para que los muchachos que van a hacer servicio social de licenciados en derecho acudan acá con nosotros y hagan su servicio social con nosotros y nosotros los acreditamos y a ese momento pues esas gentes aportan trabajo para la comunidad estos muchachos salen ya como abogados les acreditamos el servicio social y es una forma que nos atraemos nosotros personal de jóvenes para que participen y tengan conciencia de lo que está sucediendo en su estado y en su entorno y en su comunidad precisamente Gerardo Excelente Julio el tiempo se nos está terminando pero esta no va a ser la primera ni la última vez que te vamos a tener en el programa de Con Visión se logra la superación gracias por esa visión que tienes por compartir ese conocimiento e informarnos sobre nuestros derechos tanto Michoacán México como acá en Estados Unidos te hago la invitación públicamente y abiertamente así como ya te la hice a través de correos para que sigamos colaborando juntos para que nos sigas informando a través de este espacio a los michoacanos a los compatriotas a los paisanos mexicanos de cualquier parte de México y aquellos michoacanos que radicamos en este país sobre nuestros derechos sobre la situación que está pasando en México como tú lo mencionaste por ahí suma de periodistas de periodismo suma a michoacán suma michoacano de periodismo a independiente que informar independiente con la verdad objetivos sobre lo que está pasando con nuestros políticos con nuestras instituciones en México en Michoacán porque muchas veces Julio llegamos a este lado de la frontera y decimos bueno yo ya no pienso regresar o yo ya estoy muy bien acá pero como estamos ahorita en estas situaciones de deportaciones no sabemos si la de mañana vamos a regresar a nuestro país a nuestro michoacán a nuestro guanajuato a nuestro jalisco colima donde el ingeniero es originario aquí presente colima no sabemos la situación o no queremos muchas veces saber la situación que está pasando allá pero es importante saber lo que está pasando allá nuestros derechos allá y algo muy importante que yo no sabía que tú acabas de comentar es esa situación de cuando vamos al médico muchas veces estamos enfermos en nuestros pueblos comunidades y no vamos al médico porque como tú dices muchas veces llegas al médico si primero pone el dinerito por delante si no, no te atiendo si no traes para pagar no te puedo atender ni recetar la medicina y es importante saber que uno de nuestros derechos humanos es el acceso a la salud el acceso al cuidado médico efectivamente bueno Julio agradezco tu tiempo así es Gerardo y ahí está la invitación para próximamente hacer más enlaces te agradezco por la conexión con al licenciado y al doctor en política Teodoro a Barajas hasta Morelia Michoacán tú que estás en Las Vegas te agradecemos y agradecerte por la información y estamos en contacto a tus órdenes Gerardo y te agradezco la invitación un saludo para el ingeniero Ramón este que oigo que es un joven muy alegre ingeniero hable ahora y te agradezco la invitación te agradezco la invitación y un saludo para todos los paisanos y amigos de Chicago de la Unión Americana y todos los que nos están escuchando en el estado de Michoacán y un saludo para todos y esperemos que lo que aquí se comentó que obviamente lo que hablé del procurador de Michoacán va a repercutir pero es importante denunciar de lo que está haciendo y por qué disculpa que me meta disculpa que me meta pero es que lo que estás diciendo y como estás en Las Vegas todo lo que todo lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas oye que ya no se quedó que nos visiten a través de YouTube busquen ese programa en YouTube y lo compartan con sus amigos michoacanas y con sus amigos mexicanos también claro que sí adelante Gerardo hasta luego gracias licenciado hasta luego hasta luego claro que sí compartilo por ahí en YouTube el video ahí está bajo a rayonet.tv con visión se logra la superación y también ahí en Facebook está el video de Facebook en vivo ahí lo pueden compartir en las redes sociales con sus amistades para seguir informando Ingeniero antes de que se me vaya ¿hay algún saludo pendiente? sí bueno tu hermana dice a mí no me mandas saludos hermanito dice yo soy tu hermana favorita y Jorge Paz dice gracias cuñado o sea a ti te están mandando saludos y Juliana Ruiz dice I'm so proud of you thank you very much gracias Juliana gracias por ese orgullo michoacano y es Tocho Morocho vámonos Tocho Morocho Julio nos vamos dicen que el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse sí saludos saludos hasta la próxima gente gente chingona gente de la radiola 26.com de radionet.tv nos vamos mi página www.gerardosalinas.org aquellos que nos escuchan solamente por la radiola 26.com radionet.tv ahí me pueden encontrar en facebook como Gerardo Salinas Enríquez agradezco al ingeniero y a todos ustedes que miércoles tras miércoles a partir de las 5 de la tarde hora de Chicago hora del centro se conectan con visión se logra la superación ingeniero cambio y fuera y y y y y